Vengo ante ti Señor para expresarte mi tristeza Es tanto tiempo que cargo a mi espalda estos pecados Y ya me he dado cuenta que seguir solo no puedo Esto oprime mi alma, es una lucha por dentro Pues tuyo soy Señor, tú sabes bien que yo te amo Conoces eso que día y noche me persigue Ya no quiero ofenderte, yo ya no quiero engañarte Por eso estoy aquí y clamo en tu presencia Libérame Señor, sana mi herida Libérame Señor, rompe mis cadenas Por eso te pido de rodillas que sales mi interior Devuelve la paz que se ha perdido en mi corazón Y ese rencor aquel Son tantos años que me atormenta Tú sabes bien Señor Esos recuerdos de mi infancia Hoy quiero liberarme Ayúdame a perdonarles No quiero más sufrir por cosas del pasado No quiero defender No quiero vicios en mi vida No me dejan amar Son ataduras que me hunden Yo quiero recibirte Dame el valor para seguirte Hoy quiero decidir Dejar eso que me daña Alzo mis manos hoy Y me declaro libre Porque todo lo puedo En el Dios de lo imposible Libérame Señor Libérame Señor, sana mi herida Libérame Señor, rompe mis cadenas Por eso te pido de rodillas Que sales mi interior Devuelve la paz que se ha perdido en mi corazón Señor En este momento vengo agobiado Cansado Sabiendo que ya no resisto Y que ya no puedo más Solamente tú puedes aliviar mi corazón Ven a romper las cadenas Ven a quitar aquellas cosas que me atan Y que tú me permiten caminar a libertad Libérame Señor Rompe las cadenas Libérame Señor, sana mi herida Libérame Señor, rompe mis cadenas Por eso te pido de rodillas Que sales mi interior Devuelve la paz que se ha perdido en mi corazón Oh 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 Gracias.